Si señora ¿Dónde está señor? Ha ido a la oficina ¿Y qué tal señora? La señora tampoco está en casa ¿Han ido juntos? No, por separado Yo mismo he hablado con Temena Ella no ha salido de la película Fue reemplazada ¿Quién hizo eso? Señor usted sabe que también hago trabajo Tengo que seguir Ordenes En realidad la señora Nayed me dijo que lo hiciera ¿Y ahora? ¿Qué has pensado? ¿Quién trabajará en la película? Madame Nayed me sugirió que lanzara a Reva ¿Ha aceptado hacer una película con nosotros? Ella no tiene problema Ella está lista Ok, sí, si lo encuentras adecuado Usted puede hacer eso Gracias señor Quiero quedarme solo por un tiempo Está bien señor, veré algún otro trabajo Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. No necesitas preguntarme. Dime, ¿cuánto necesitas? Un laca. Bueno, te lo transfiero a tu cuenta. Muchas gracias, Ali. ¿No me preguntarás por qué necesito este dinero? Estoy feliz de que al menos hayas preguntado. Todo lo que tengo es tuyo. Debería. ¿Debería contarle a Ali sobre Annie y su tía? Hola. Usna, ¿estás ahí? Hola. Sí. ¿Qué estás pensando? No, no. Nada. Estoy colgando ahora. Usna. Vendré temprano en la noche. Luego cenaremos juntos. Bueno. Te esperaré. Bueno. Adiós. Adiós. Tómalo, Annie. Annie. ¿A dónde se fue ella? Annie. Amén. ¿A dónde se fue ella? Ella nunca se ha ido de casa así. Ella nunca se ha ido de casa así. Siéntate aquí. No, Usna. Mamá no está nada bien. Sabes. Ella está sufriendo. Usna si algo le pasó a ella. ¿Qué haré? No le va a pasar nada. Yo estoy contigo. Si pudieras volver a casa. Mamá sería muy feliz. No, Annie. Conoces a esa tía. Ella no me tolerará en absoluto. Ella piensa que... Yo soy el responsable de todo esto. Usna, por favor, llámanos a casa. No puedo vivir ahí. El ambiente ahí es muy malo. Te lo estoy diciendo. Si mamá y yo tenemos que vivir allí, entonces moriremos. Espera un poco. Estoy tratando de convencer a Ali. Si Dios quiere, él mismo vendrá a ti. Mantén este dinero contigo. Usna. No lo soporto. Si mamá se entera, entonces ella me matará. Poner alguna excusa. Necesitas este dinero por ahora. Por favor, no digas que no. Yo tampoco le diré a nadie. Muchas gracias, Usna. Llámame si necesitas algo. ¿Tienes hambre? Estoy hambriento. Ordenemos. Ordenemos. Odenemos. Odenemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que me lleve a su casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo si lo que pasó? Señora, creo que hay un accidente. Ve y mira. ¿Qué pasó aquí? Sabes que la estrella de Cinetamagna tuvo un accidente. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ve desde aquí. No quiero ni ver tu cara. Por favor no digas esto. No he hecho nada deliberadamente. Excelente. Me quitaste todo y ahora estás diciendo estas cosas. Basta de justna. Engañar a alguien más con esta cara de inocente pero no a mí. ¿Qué hice? Has hecho todo. Te acercaste a mí. Y no creo que haya estado mal. Porque te quiero. Porque no lo dices claro. Que te aburres de mí. Y te ha empezado a gustar justna. Mina, 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 por favor. Por favor ven siéntate conmigo en el auto. No necesito tus favores. Ve desde aquí. Sé que estás enojado conmigo. Pero por favor todo el mundo está mirando. Podemos sentarnos y hablar. Ven y siéntate conmigo en el auto. Te dejaré donde quieras. Por ahora vamos. Por favor venga. Por favor recoge la bolsa. Ani. ¿A dónde fuiste? Estaba tan preocupado. Mamá fui al mercado. Fuiste al mercado. Sin decirme. ¿Cuántas veces te expliqué que no soy una niña? Eso es lo que me preocupa. Que no eres un niño. Este. ¿Qué es todo esto? Mirar. He traído tantas cosas. He comprado un vestido para ti y también he comprado algunos. Artículos para el hogar. Muchas cosas. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Eso. Mamá. Los obtuve de mi amigo. Otra vez un préstamo. Hija tienes que devolver este dinero también. No te estreses. No tendremos que devolver este dinero. ¿Qué pasó Ani? ¿Quién es este amigo? OMS. Que nos está dando préstamo y no exigiendo su devolución. Deja eso. Ven a ver estas cosas. Ani. Primero me dices claro qué. ¿Quién te dio el dinero? Mamá no la conoces. Ella es mi amiga de la universidad. ¿Quién es ese amigo que no sé? Mamá deja de preguntar. Jura por mí. Dime la verdad. ¿Quién te dio el dinero? Dime. Di la verdad. ¿Quién te dio el dinero? Usna lo hizo. ¿Estás herido? ¿Debería llevarte al hospital? Te daré medicina. Te sentirás mejor. Mi corazón está herido y herido. Ninguna medicina puede curarlo, Usna. ¿Tú? ¿Estás herido? ¿Cómo pasó esto? Todo pasa lo que está escrito en nuestro destino. No necesitas preocuparte por mí. Déjame aquí. Está bien, te dejo en tu casa. Hogar. Un hogar lo hace la familia. Y ahora mismo no tengo familia. Tal vez no lo sepas. Bilu me ha quitado todo. Mi hogar. Todo. Sí. ¿Tú lo sabes? Y aún así me estás pidiendo que me las time. No, no quise decir eso. Pensé que... Es posible que hayas encontrado un lugar para vivir. No. Bilu también tiene mi cuenta bancaria. Transfirió mi casa y todo a su nombre. ¿Pero por qué le diste eso? Cuando una persona está pasando por malos momentos, no puede manejarlo a pesar de que se esfuerza por manejarlo. Bueno. No sirve de nada estas cosas. Solo déjame aquí. ¿Pero a dónde irás? Donde quiera que mi destino me lleve. No irás a ninguna parte. ¿Has olvidado cuánto me amabas? Queridos tío y tía. Han hecho tanto por nosotros. ¿Y me estás diciendo que te deje aquí? No irás a ninguna parte. Por favor, perdóname por una vez. Mina, de verdad, te quiero mucho. Pase lo que pase. No estuve detrás de eso. No hice nada. No fue mi culpa. Te llamé muchas veces, pero no me escuchaste. Gracias a Dios nos conocimos hoy. Yo conozco a Justna. No tengo quejas contra ti. Está bien. Así que vienes conmigo. ¿Dónde? Por supuesto. En mi casa. No. No puedo ir a tu casa. ¿Pero por qué? Sabes muy bien la razón. Justna. ¿Puedes hacer algo por mí? ¿Qué es? De hecho. Por favor, tráeme algo de comida. No he comido nada desde ayer. ¿Por qué no me dijiste? Ven a mi casa, te haré comida. No, no. No quiero ir a tu casa. Tú solo. Solo tráeme algo de comida de un hotel aquí. Llévanos a un buen restaurante. Haré que mi hermana coma comida. Solo recuerda una cosa. Nunca estás solo. Siempre estoy contigo. No quería aceptar dinero de Usna. No quería lastimarte. Pero ¿qué podría hacer? No vi otra manera. No podía verte en este estado. Mamá, ella está muy preocupada por ti. Preocupado. Sé lo mucho que está preocupada. Conozco muy bien la maldad. ¿Qué está detrás de su cara de inocente? No puedes entender. Mamá. Por favor no te enojes. No. No Annie. Tienes que devolverle este dinero. ¿Entendido? ¿Quién me ha quitado todo? No quiero la caridad que ella nos ha dado. No. Y trae natillas para el postre. Gracias. Entonces todavía tienes la costumbre de comer dulce. Después del plato principal. Tía. Te hacía dulces con tanto amor. Sí. Mamá me amaba mucho. Perdóname. No pude ir al funeral de la tía. Me enteré mucho después. Pero Mina. ¿Cómo pasó todo esto? La tía estaba sana. Justa. Mamá se lastimó por mi condición. Primero la familia del novio no vino a mi boda. Y luego te casaste con Ali. ¿Por qué estás avergonzado? Sé que no fue tu culpa. ¿Temenna me has perdonado? ¿Quién soy yo para perdonar a nadie? Lo que sea que le haya pasado a Mina. En algún lugar soy responsable de ello. No debería dejar a Mina sola. Pero Ali. ¿Qué pasa si a todos les importa? ¿Qué estás pensando? No has pedido nada para ti. ¿Comes? Está bien. No tengo hambre. Estoy muy hambriento. Por favor, tráelo rápido. No. 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 ¿Cómo es? Fue muy bueno. Mina, quédate callada. Ali está llamando. Hola. Si Usna, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Nada. Yo estaba fuera. ¿Dónde? Fui de compras y luego sentí hambre, así que vine al... Restaurante. Restaurante. ¿Cuál? Yo vendré también. No, no. Solo haces tu trabajo. Ya comí, solo me voy a casa. En realidad... Está bien. Hasta luego. Ali. Sí, hola. Yo quería preguntarte algo. Sí, pregunta. Quería traer a alguien conmigo. Conocí a alguien de mi familia. ¿Puedo llevarla a nuestra casa? Usna ese hogar es de los dos. Puedes traer a cualquiera. Haz lo que quieras. Muchas gracias, Ali. Yo la conozco. Puedes verlo por ti mismo. Bueno. Está bien. Bueno. Adiós. Adiós. Estamos yendo a casa. Por favor, traiga la cuenta. Nunca dejaré que eso suceda. Nunca. Lo siento, mamá. Lo siento. Hice lo que sentí correcto en ese momento. Por cierto. Siempre me dijiste. También tenemos derecho sobre todo lo que Ali tiene. Si tomé un poco de ayuda de Usna, ¿qué tiene de malo? Cuando no estás aceptando tu error. Entonces, ¿de qué arrepentirse? Mamá, estás malinterpretando. Usna es muy buena. Me decía que hablará con Ali muy pronto. Si Dios quiere, volveremos a nuestra casa muy pronto. Puedes ser engañado por ella. Pero no lo haré. Ella estaba muy feliz de que saliéramos de esa casa. ¿Por qué tiene que hacerlo? Signo de interrogación abierta. ¿Por qué ella o Ali nos llevarán de vuelta a casa? Mamá. Usna no tiene la culpa en esto. Es solo tu culpa. Usna es tan agradable. Una vez le pedí dinero y me dio un lac de rupias. Y ella me decía. Que me va a dar más dinero si lo necesito. En realidad. Si ella es tan buena, entonces vuelve con ella. Déjame llevar el castigo de mis crímenes. Gracias, Usna. Hoy me hiciste darme cuenta. Hay alguien para mí en este mundo. Nina. Nunca pienses que no tienes a nadie en este mundo. Siempre estoy contigo. Está bien. Ahora, déjame en algún lugar. ¿Dónde vas a ir? Estimado. Donde quiera que me lleve la vida. No irás a ninguna parte. Pero. Sin peros. No puedo verte luchando así. Solo ven conmigo. ¿Dónde? A mi casa. Usna, ¿sabes qué? No puedo volver a esa casa otra vez. De todos modos, no quiero arruinar tu casa. ¿Qué dirá la gente? ¿Que una hermana ha destruido la casa de otra hermana? Nina. Nadie va a decir nada. Y. Ali es muy agradable. No dirán nada al verte. Estás diciendo todo esto con emoción. Después te arrepentirás mucho. Tengo la firme creencia de que. Nunca me arrepentiré. Vendrás conmigo. Te quedarás conmigo, en mi casa. Tú eres mi responsabilidad. Sagrado Masarat. Sabes. No has cambiado. Eres la misma Usna. Que simpatiza con todos. Mi querida hermana. ¿Quién es? Que sí es Temenna. No, no, no. ¿Cómo puede conocer a Usna? Ella no está aquí. ¿Quién es? Gracias por ver el episodio de esta noche. Si te ha gustado, no olvides comentar y compartir. ¡Gracias por ver el video!